buen día familia bonita al mal tiempo hay que darle algo rico fácil de preparar para nuestro organismo ahora que anda de moda este famoso virus que anda atacando todo el mundo yo te voy a dar dos opciones estas dos opciones es un jugo de naranja con limón exprimido y el otro es un té que lleva jengibre, canela molida y anís molido mira yo utilizo estos vasos estos frasquitos para echar mis ingredientes mis cositas para guardarlas que se conserven en buen estado bien, aquí yo ya les primí las naranjas les puse tres naranjas a este vaso y le puse la mitad de un limón aquí le voy a exprimir otro limón completamente bien exprimido listo mucha gente lo acostumbramos para tomar en el desayuno sin darnos cuenta de los beneficios que tenemos entonces mira yo te voy a decir un poco lo que contiene el jugo de naranja y el jugo de limón entonces aquí empiezo mira los dos contienen vitamina C del grupo B y vitamina E y muchos minerales potasio magnesio calcio fósforo zinc hierro manganeso esto es un coctel de beneficios para nuestro organismo principalmente para el sistema inmunológico que es lo que necesitamos esto para matar al famoso coronavirus y todos los males para no permitir enfermedades en nuestro hermoso cuerpo entonces fortalecen nuestro sistema inmunológico y potencian la actividad de los glóbulos blancos esto es en cuestión entonces el jugo de naranja y jugo de limón unas dos veces a la semana te lo recomiendo el té una vez al mes y así estamos sanos y fuertes como Superman para que no nos ataquen ningún virus entonces esto es en cuestión del del jugo de naranja y el jugo de limón ahora vamos con el té ¿sí? esto es tan sencillo mira ¿sí? es un ¿qué dice ahí? un apapacho y un becho para tu organismo tu organismo te lo va a agradecer infinitamente de verdad porque sin salud pues no hay vida de verdad si no tienes salud pues lo demás como que se quebranta un poco entonces ya te preparé el jugo así nada más de sencillo sin azúcar tú quieres ponerle un poquito de miel pero a miel natural no le puedes a poner este miel artificial o jarabe de maíz o jarabe de miel no, no, no todo natural que sea natural estas dos cosas el jugo y el té me lo recomendó una terapeuta la doctora Cita ella es egresada de la universidad de Chapingo entonces ellos se la saben bien en cuanto a este tipo de cosas te preparan medicamentos naturales para que tu organismo pues sane bien ¿sí? entonces pues mira no hay tanto que mostrarte sino aquí nada más es el jugo y y el té ¿sale? ahora vamos con el té aquí yo ya tengo la taza y mira está feliz de lo que va a recibir entonces así es la vida hay que estar felices nada de que a Chuchita le duele la cabeza nada de que me estoy quejando no, no eso no debe estar en nuestra mente en nuestra mente debe de estar puras cosas positivas todo lo bueno hay que recibir todo lo bueno que el el universo nos ofrece el universo nos ofrece tantas cosas pero más que nada mira esto vale más que cualquier puño de dinero te lo puedo garantizar te lo puedo decir porque yo sé cómo se gana el dinero yo sé trabajar por eso te comparto estas recetas que a mí me las han compartido mis médicos mis terapeutas bien entonces aquí le voy a poner media cucharadita de canela molida ya la tengo aquí mira es muy rica esta la uso para empanadería mucho empanadería aquí le voy a poner una cucharadita un cuarto de cucharadita de jengibre molido este es muy amargoso pero hay que tomárnoslo nos tapamos la nariz y va para adentro aquí mira yo conseguí la la anís así entonces también media cucharadita sacudimos mira esta la venden en las farmacias anís estrella esta me costó seis pesos si esta la consigues bien fácil en farmacia u otra presentación mira sobrecitos de dos pesos esto lo conseguí en las materias primas entonces te digo estamos haciendo un té muy poderoso muy poderoso para fortalecer nuestro sistema inmunológico que le voy a hacer a esto le voy a agregar aquí agua hirviendo es importante que esté hirviendo el agua si mira ya agarró una tonalidad oscura y ahorita voy a probar todo voy a probar todo para decirte a que sabe bien entonces aquí sin dejar de mover por cuando menos cuando menos dos minutos sin dejar de mover para que se infusione bien estas semillas el anís el este la canela molida y el jengibre molido entonces aquí me voy a quedar dos minutos regreso en un momentito porque quiero que lo haga realmente como debe se hace este té es no te puedo decir que es rico ni sabroso porque no lo he probado ahorita pero yo te voy a decir ahorita a que sabe este té para que te lo tomes con toda confianza te repito que esto me lo recomendó una terapeuta una de las primeras terapeutas que tuve egresada de la universidad de chapingo el jugo es un antigripal por todos los ingredientes que tiene y muy beneficioso para la salud eso me lo dijo la doctora cita a Manuel porque me vio que tenía gripa y me estaba dando terapia en mis pies dice mira Manuel te recomiendo que te tomes el jugo de naranja y el primer de dos limones a tu vaso pues me dice caso me lo tomé por tres días el jugo de naranja con dos limones exprimidos en la mañana al mediodía y en la noche y que crees de verdad que yo no soy una persona tan tan enfermiza por eso te lo recomiendo porque ella si ha sido conmigo muy amable y muy atenta a la doctora cita entonces yo te lo te paso esta receta para que tú lo hagas y no solo que lo hagas que te lo tomes y se lo recomiendes a tu familia a tus vecinos a quien tú quieras eso ya es cuestión tuya bien me voy a quedar otro minuto aquí moviéndole pues ya corrió más del minuto entonces pues ya para que corto el video entonces mira acuérdate agua hirviendo mira no es necesario colarlo si tiene sus semillitas porque yo no encontré el anís molido con un vaso lo estuve machacando hasta casi ver esta forma mira el jengibre si está así lo venden ya molido o entero fresco es muy rico para preparar comidas orientales el jengibre un día te voy a hacer una receta de un pollo oriental unas salitas en salsa de soya llevan este ingrediente jengibre muy ricas las salitas de verdad las acompañas con unas papitas fritas una ensalada de lechugas de tres lechugas con una naranjeta de jugo naranja vinagre balsámico jugo de limón miel sal pimienta chorrito una pizca de mostaza algunas lo quieres dulce le podemos poner unas frutitas manzana fresa pera no sé pero un día te voy a hacer ese pollo y esas salitas tipo orientales de verdad te lo digo entonces mira aquí ya está listo el té bien te voy a decir a qué sabe primero voy a probar el jugo de naranja ok aquí le voy a dar un trago rico fresco para estas tardes de de calor entonces le voy a dar un trago a este té que está hirviendo a ver si no me quemo pero todo sea por nuestro nuestra salud aquí resalta un poco el jengibre te voy a decir qué propiedades tiene el jengibre la canela molida aquí traigo mi acordeón mira la canela tiene beneficios regular regula los niveles de colesterol mejora la digestión estimula el apetito es buena para personas con diabetes es un antioxidante muy natural si es bueno contra el resfriado se utiliza para panes postres hay las donas unas donitas azucaradas con canela que ricas saben entonces esa es una y no se diga para los buñuelos bueno tiene tantos usos el azúcar no la canela molida entonces te digo eso fue la canela ahora vamos con el jengibre el jengibre es bueno contra las náuseas es un buen digestivo es un antioxidante antiinflamatorio natural es bueno contra afecciones de la garganta que es lo que necesitamos ahorita atacar este virus que está queriendo hacerle daño a la humanidad entonces no hay que permitirlo aumenta el calor corporal entonces si el coronavirus se muere a 26 28 grados pues imagínate que aumenten la temperatura con este té si tu cuerpo aumenta los líbidos entonces que son los líbidos los líbidos son el apetito sexual entonces imagínate que maravilla es este el jengibre para que andes pues correteando las hermosas entonces no es cierto es una broma pero bueno aumenta los líbidos las ganas de tener sexo previene enfermedades cardíacas pues fíjate que sin saberlo o sea ves el jengibre es una una raíz que no tiene ni figura está todo chueco parece búlgaro parecen vulgaritos así todo 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 mal hecho pero fíjate nada más las propiedades que tiene el jengibre ahora vamos con el anís es muy bueno para el aparato digestivo ¿qué pasa? bueno yo he ido a comidas de doctores muy famosos dermatólogos este cirujanos ¿sí? ahí en en el hospital de nutrición entonces cuando llegamos y les servimos de comer fíjate que ellos tienen un área y respetan mucho esto empiezan antes de comer nos piden Manuel sírveme estas botellas ¿botellas de qué? son anís el oporto bueno hay muchísimas ¿sí? el este el gran marnier bueno pero en este caso nada más nos vamos a dedicar a hablar del anís lo bueno cuando tú antes de comer carnitas que no sabes cómo están hechas pues yo te recomiendo una copita de anís un trago de anís es muy bueno para la digestión ¿sí? entonces vamos con el aparato digestivo bueno tiene vitamina A C y tiene un efecto sedante para combatir los gases o sea si tú eres una persona muy expresiva pedorra por decirlo así entonces pues esto te va a ayudar a que evites eso ¿no? y no te salgas de los lugares donde estás por evitar las fratulencias entonces entonces te digo es esto ayuda para los malestares estomacales entonces mira son polvitos que tú ves aparentemente insignificantes pero muy buenos para la salud es muy bueno para la gastritis entonces es te digo ¿qué estamos tomando? estamos tomando una bomba para fortalecer nuestro aparato inmunológico ¿qué es esto? para estos malos tiempos ¿ok? bueno con esto me despido que Dios te bendiga espero te guste este video lo compartas con tus amigos y le des like a mi canal Cocinando con Manuel Monroy que Dios te bendiga cuídate quédate en casa evite reuniones familiares ¿sí? después nos damos apapachos y besos pero yo nomás te digo hoy por aquí que dice a ver vamos a ver que nos diga la taza feliz y por acá día que Dios te bendiga mi hermano y te mando a distancia a bacho y becho y cuando tengamos más tiempo nos los damos personalmente ¿ok? cuídense Dios me los bendiga por siempre háganlo de verdad se los recomiendo como a mí me ha funcionado yo se los recomiendo gracias me despido Manuel Monroy bye chau pescau see you later chau 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 chau